hola amigos bienvenido a mi canal naturaleza humana y reciclaje hoy vamos a hablar de una hermosa planta que resiste al sol si eres de la persona que donde vives solo hay mucha sol y te gustan tener plantas te recomiendo que tenga planta de tocador no sé cómo le llaman a tu país pero aquí se le llama tocador y en alguna parte de mis países le llama pampadú este tipo de planta hay unas 400 especies aquí por el momento te voy a presentar tres tipos de tocador pero todo con la misma característica así todas las flores o toda la planta el tipo de hoja de esta planta no flores perdón las hojas casi todas son tan hermosas porque tienen dos colores casi siempre tienen dos colores algunas tienen hasta tres fíjate esa que hemos terminado de enseñarte y fíjate esta tiene un amarillo a verde esta otra tienen verde amarillo tiene como blanco fíjate esta que está aquí tiene verde oscuro tiene un color rosa del lado atrás fíjate un color como de remolacha color remolacha como yo le llamo fíjate ese verde que precioso y las hojas cuando se dividen mira que hermosa fíjate la naturaleza es lo más bello que dios hizo muy hermosa si tiene poco espacio si tiene mucha insolación donde tú vive mira te recomiendo que tenga tocador en tu jardín en tu espacio ya que es una planta que resiste bastante a la insolación pues bien amigos hasta aquí ha sido el vídeo de hoy si te gusta la planta mira vamos a tocar sembrando tocador hasta otro vídeo bye